Autobot Los Decepticons Los Decepticons Los Decepticons Están ahí abajo De Cybertron ¿Qué hacemos? No lo sé Ahí están abajo Los Decepticons El no es 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 Decepticons Miren, miren Miren Vete con los Autobots Tu no eres Decepticons Jamás lo serás Jamás lo serás No Vamos a revisarlo También Es Autobot Vete Hola Esto sí, Autobot Me equivoqué, no era de Ceticón Bueno, puede estar aquí Voy a hacer Autobot Subway ¿Por qué estás aquí? Me dice Autobot Están quedando muy pocos De Ceticón Solo quedan dos Megatron y el otro Megatron Megatron era el tira del Ceticón Era Autobot Pero se hizo malo ¿Ah? Bobo, vivo que estás durmiendo ¿Quieres ir a matar al Ceticón? Sí Ahí está haciendo Me voy a transformar Hola, Ceticón Megatron Te va a matar ¿Por qué se ve toro oscuro? ¿Por qué se ve toro oscuro? Este está viendo toro oscuro Necesito refuerzos Te voy a disparar Un momento ¿Qué? Todavía no me hice Autobot Atemate igual Atemate igual Toma eso Bueno, ya me voy Buenas noticias Sí, vas a ir Están Megatron Y Tijaro Oh, no Megatron Está eliminado Oh, no Está ahí, está ahí Por lo de Ceticón Continuará